¿Cómo se va a desarrollar el 17 de octubre? ¿Cómo se va a desarrollar el 17 de octubre? Como siempre, desde el Consejo estamos tratando de apoyar todo lo que es iniciativa cultural, o sea que en este caso también lo vamos a declarar de interés municipal. Y bueno, invitamos a toda la localidad, a todos los vecinos de las parejas que se acerquen, que van a pasar un lindo momento. Y vamos a estar apoyando a la cultura de las parejas.